Voy a dar el estirón. Vamos a celebrar la boda. Vamos a celebrar la boda. El Uluru es un lugar sagrado para los aborígenes australianos. Patata. La ópera de Sidney es un edificio único de tipo expresionista. Patata. Los doce apóstoles son un grupo de agujas de piedra caliza situado en el Parque Nacional Port Campbell. Patata. 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 lo hemos pasado. Toma, un regalito. Espero que sigas cuidando de nosotros aunque ahora estemos casados.